Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva planteada por el Ministerio Público y en consecuencia se impone mandato de prisión preventiva contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Guchi. El congresista Miguel Torres. Hoy es un día nefasto para la democracia. Lo que se ha hecho con Keiko Fujimori no tiene nombre. La de esa información de último minuto, Daniel Salaverri ha pedido una licencia temporal a Fuerza Popular. Si uno se pone a reflexionar sobre qué es exactamente Fuerza Popular, es un partido que es impensable su sola existencia, sin hacer referencia a Alberto Fujimori. Y yo creo que Keiko Fujimori no se ha dado cuenta que en realidad ella es un holograma, como dicen, ella no existe. Es decir, ella existe en función de que es hija de su padre, de que se apellida Fujimori, pero no tiene en realidad una existencia propia. Su capital político es apellidarse Fujimori. Es decir, ella existe en función de que heraus esca Funño 3